Hijos de puta, ahora si suena, 24-7 dando el callo sabes, todas horas, dice 24-7 dando estilo es mi norma, el tiempo solo sabe cuando llegará tu hora Si no soy el mejor, ni el mas malo, ni el mas gangsta, artista de la calle de verdades a la cara En este gallinero muchos pollos ahora cantan, el rap no es una moda, un sentimiento que se arrastra La vida y la muerte llevan vidas paralelas, y yo jugando en medio, balanceándome en la cuerda Da igual el que dirán, lo que vale es lo que das, no ahorra consentimiento para así poder volar Despegar hasta otro mundo, decirle a los de arriba, tranquilo estamos seguros Resuelvo los problemas mas profundos de mi mente, así quedar en paz y no fallar a los de siempre Ya me lo temía, soy un loco diferente, mi mente vuela en coma aunque parezca estar consciente Bendito R.A.P. tanto tiempo ya que fluye por mis venas, alegrías y penas nunca frenan Nena, langtine arrastrando sus cadenas, se expanden sus retinas cuando el chiro suena Prueba el sabor del bombo y vuela, eleva tu suela, alimenta la secuela Desde tiempos de la escuela, ahora te cocino mi rap, con mejor sabor que las recetas de tu abuela Dulce como la canela, no me trago tu novela, tanto novela estrena Con el ego tan subidos que están ciegos, para ver que su juego ya da mucha pena Porque ese rollo de gángster, chico, se traga peor que un chupito de clorhídrico Y no sé si me explico, todo resulta irónico, a veces cínico y otras melancólico Aprendí a jugar solo contra todo, contraataca el lobo de montaña Creciendo en esta selva con alfombras y serpientes La vida pone a prueba para ver si te levantas, así que aprieta bien los dientes Fermo de un cuaderno, ya lo has visto varias veces Yo no soy de los que cobran, yo prefiero que entres gratis Es la puta sociedad, es mi juego como el Tetris, pulsa el Enter y siéntete en Matrix Pensando que la vida siempre guarda un destino, ¿está claro? No, el mío con el rap y el micrófono conmigo Verdad que se nota en lo que digo, verdades como puños son testigos Y a mí tu ombligo me la suda aunque no quieras Esta pluma va a seguir flotando, el necio está dormido y los sabios Escribiendo hasta las tantas, delirando solo cuando el puto ritmo salta Yo creo que va